¿Puede una autoridad administrativa destituir a alguien elegido por voto popular? Es lo que ha dicho hace algunos instantes y se ha preguntado el alcalde mayor de Bogotá. Y esto fue lo que dijo. He sido destituido con 15 años de inhabilidad. Que significa que tengo 53 más 15, 68 años. Significa una cadena, una condena perfecta. ¡Petro, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Petro, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Petro, amigo! ¡El pueblo está contigo! En momentos como este siempre hay que actuar con tranquilidad. Pues tiene que ver con lo que estábamos discutiendo. Digamos, tenemos una justicia política. ¿Puede una autoridad administrativa que no es del Poder Judicial destituir a quien fue elegido por el voto popular? Las causales que llaman irregularidades en la prensa son las de desprivatizar. Es decir, que aquí se está mandando un mensaje al país, a todos los alcaldes en el sentido de que recuperar el poder público es un crimen, un delito o una irregularidad. Pues como estamos en una situación que es crítica y obviamente no debo responder de manera inmediata para no provocar consecuencias que no son las más pertinentes. María Té, me gustaría un poco suspender el... Por supuesto, estamos precisamente hablando con Adriana. Y pedirle a todas las personas en Bogotá dos cosas. Una es suprema tranquilidad. De nosotros no puede salir ni un acto de violencia. Y dos, indudablemente, debemos expresarlos. Gracias.